Y aquí andamos otra vez, compadre Edwin Y puro grupo firme Mi compadre Edwin y su banda vieja ¿Para qué quieres volver? Si tiré la chancla fue pa' ya no recogerla El amarre que me hiciste enojalo Fue diopis toda tu inversión A raíz corté toda la mala hierba Alguien la cago y no voy a decir quién es Pero trae tu cara y número de cel Y ahora me enredo más que pura verga A menos que le salgan dos pies a la sirena En esta vida no regreso A menos que en la luna de verdad vivan conejos Y se haré queso porque me ama para un cabrón y no a ningún pendejo Y si caperucita se come a lobo en el cuento A ver si vuelvo La neta regreso cuando don Ramón por fin pague la renta completa Y que mis compas tomen agua en vez de cerveza Hablamos cuando este planeta gire de reversa Cairemos y volvemos mientras da Deje el santo de cabeza En esta vida no regreso A menos que en la luna de verdad vive un conejo Y se haré queso porque me ama para un cabrón y no a cualquier pendejo Y si caperucita se come a lobo en el cuento A ver si vuelvo La neta regreso cuando don Ramón por fin pague la renta completa Y que mis compas tomen agua en vez de cerveza Hablamos cuando este planeta gire de reversa Ahí vemos y volvemos mientras tanto Deje el santo de cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!